La luna de la chula, cuando te vi Sentí que hay que verás en mi amor La luna de la risa, la de las letras Conozcí, por fin no te despedí No he visto atrás, no he reído Una gracia que te despida Y en el cielo, siempre yo, es un que brilla Cómo me ilumina Es lo que dice mi corazón Yo sé que llega tu amor Por ti, desde los altos, eso no eres a mí Dime que eres ese momento Porque te he dejado Por ti, desde los altos, eso no eres a mí Dime que eres ese momento Que perderé nada más que eso que yo sigo No he visto atrás, no he leído Una poesía que te despida Y en el cielo, siempre yo, es un que brilla Cómo me ilumina Cómo me ilumina Cómo me ilumina Y en el cielo, siempre yo, es un que brilla Cómo me ilumina Cómo me ilumina Cómo me ilumina Dime que eres ese momento Que perderé nada más que eso ¿Qué es lo que dice el corazón? ¿Qué es lo que dice el corazón? Olvide, pose, pose, sorrisame Dime qué es el mundo que te deja Tras de mí Olvidemos el proceso de desame Dime qué es el mundo que te deja Tras de mí Eso que dice el corazón Tiene la suerte Tiene la suerte Tiene la suerte Tiene la suerte Ésa 3 1 2 1 2